Y seguimos hablando de este caso porque en las últimas horas la Policía Nacional Civil ha confirmado que después de este ataque armado en el Departamento de La Paz falleció uno de los lesionados, identificado como Wilber Ernesto Tolosa Rivas, a quien según las autoridades iba dirigido este ataque. Mientras que las personas lesionadas y que fueron trasladadas a un centro hospitalario son José Gerardo Alemán, Kevin Alberto Martínez, además de Esmeralda Marlene Parras y además Edwin Alfredo Granados.